Que te quiero con toda mi alma, y yo sé que tú también me quieres Que yo soy el hombre que te ama, y que la vida para mí tú eres Que sería de mí, si algún día mi amor, tú me abandonas Sé que voy a sufrir, y sin tu calor, moriría mi alma Dejaría de sentir, mi pobre corazón, y no tendría mañana Preferiría morir, pues la vida sin ti ya no me importa nada Y cada día que pasa, necesito más tus besos, necesito más tus manos Necesito más tu amor Nos queremos tanto, y tanto nos amamos Qué bello es nuestro ididio, ay, qué lindo es nuestro amor Si algún día me dejaras corazón, yo sé que sin ti no podría vivir Jamás yo volvería a ser feliz, porque te quiero tanto eres mi amor Por María Santísima Que te dé el cariño, y otro te negó Ya no te mereces, que te quieran tanto Como un día hice yo, tú bien sabes que yo Mucho he sufrido por tu amor Y el remordimiento, y el remordimiento, que a mí me mataba Ay, nunca te importó, ahora te das cuenta Que yo soy el hombre, que tu alma soñó No, no, no quiero que tú sufras como yo Por cosas del amor, que ya se fueron Ya, todo este sentimiento se acabó Perdona por favor Tú sabes que en mi pecho más prendido Que te necesito más y más Que pierdo el sentido de la vida Sabiendo que conmigo ya no estás Sé que conmigo ya no estás Sé que te harán falta mis cariños En tu lecho me vas a extrañar Sé que donde estás nunca me olvidas Porque de mí fue que aprendiste a amar Perdido y solo quedaré Pues ya no puedo ser tu dueño La vida ha sido dura y cruel Pero no dejamos de querer Ayer que estuve en tu casa y me estaba Sabiendo que mi regreso es por verla Con tanta descia que tengo de amarla No sabe que estoy sufriendo por ella Por ella es que estoy así Por ella es que estoy enfermo Por ella es que estoy enfermo Me vas a negar morir Por falta de este remedio Me vas a negar morir Por falta de este remedio Así es que se muere un hombre de pronto Sofriendo tanto dolor y tristeza Así es que se muere un hombre de pronto Así es que se muere un hombre de pronto Sofriendo tanto dolor y tristeza Mira que estoy enfermo Mira que Felipe se muere de pronto Anda búscate un hombre que lo encuentra No sabe que estoy enfermo Bueno, vamos Fuera, fuera Con la invitación de El propio Jorge Valdiví Gómez Allá estás conmigo Vamos a escuchar a la voz romántica De Jorge Gómez Y en la correa del príncipe En esa linda canción que se llama Duele ¡Eh, doña Junta! ¡Eh, doña Junta! Vea Si es verdad que se ha bajado una cepesa en el cacao ¡Junta se empieza! Como me duele recordarte Como me duele que no estés aquí Te llevas de parte de mi vida Si tú eras todo para mí Quisiera quitarme la vida Para no sentir este dolor Ese que acaba lentamente A mi pobre corazón Ese que nunca me quisiste Así como te quise yo Porque tuve que enamorarme Y creer en tu falso amor Nunca pensé que en ti existiera El engaño y la maldad Aunque me duele aceptarlo Nunca te podré olvidar A la pata y aria Aquí adelante Venga y la correa Sin miedo No tenga pena Como me duele recordarte Como me duele que no estés aquí De llevarte parte de mi vida Si tú eras todo para mí Quisiera quitarme la vida Para no sentir este dolor Este que acaba lentamente A mi pobre corazón Ese que nunca me quisiste Así como te quise yo Porque tuve que enamorarme Y creer en tu falso amor Como a veces que en ti existiera El engaño y la maldad Aunque me suje Nunca te podré olvidar Así es la vida Así es el amar Pero esta vez me tocó perder A la mujer que más amaba La dueña de mi querer Cuántas veces me decías Te amo Y todo era falsedad Hoy mi vida se encuentra de luto Al saber que ya no estás Muchas cepinas llenas de dolor Te has llegado a mi corazón Aunque me hayas lastimado Yo no tengo arduo rencor Porque no fuiste tan sincera Y te burlaste así de mí Que maldito es mi destino Me estoy muriendo por ti Déjate mis recuerdos en mi corazón Que con el tiempo lo olvidaré Y aunque te he sufrido por tu amor No sabes cuánto extraño tu querer Déjate mis recuerdos en mi corazón Que con el tiempo lo olvidaré Y aunque te he sufrido por tu amor No sabes cuánto extraño tu querer 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 ¡Muy bien! Muy bien! Cómo me duele recordarte, cómo me duele que no estés aquí Llevaste parte de mi vida, si tú eras todo para mí Quisiera quitarme la vida, para no sentir este dolor Este que acaba lentamente, a mi pobre corazón Yo sé que nunca me quisiste, así como te quise yo Porque tuve que enamorarme, y creer en tu falso amor Nunca pensé que en ti existiera, el engaño y la maldad Aunque me duele aceptarlo, nunca te podré olvidar Cómo me duele recordarte, cómo me duele que no estés aquí Tú te llevaste parte de mi vida, si tú eras todo para mí Quisiera quitarme la vida, para no sentir este dolor Este que acaba lentamente, a mi pobre corazón Yo sé que nunca me quisiste, así como te quise yo Porque tuve que enamorarme, y creer en tu falso amor Nunca pensé que en ti existiera, el engaño y la maldad Aunque me duele aceptarlo, nunca te podré olvidar Así es la vida, así es el amor, pero esta vez me tocó perder A la mujer que más amaba, la dueña de mi querer Cuántas veces me decías te amo, y todo era falsedad Hoy mi vida se encuentra en el mundo, al saber que ya no estás Noches en vida llenas de ganas, le has dejado a mi corazón Aunque me hayas lastimado, aunque me hayas lastimado Yo no te guardo rencor, porque no fuiste tan sincera Y te burlaste así de mí, que maldito es mi destino Me estoy morir a esta muerte Dejaste mis recuerdos en mi corazón, que con el tiempo lo olvidaré Y aunque te subrayendo por tu amor, no sabes cuánto extraño tu querer Déjate mi recuerdos en mi corazón Que con el tiempo lo olvidaré Y aunque te subrayendo por tu amor, no sabes cuánto extraño tu querer Dejaste mis recuerdos en mi corazón Que con el tiempo lo olvidaré Y aunque te subrayendo por tu amor, no sabes cuánto extraño tu querer Música ¡Corrido! ¡Visto! ¡Vaya Leiva! ¡Samo, Samu! ¡Ven la gente a la garza! ¡Ven! 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 Lo sabe mucho, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!